Y... Y... Bastardos, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Carreras con el Madrid Y vamos a continuar, estamos en febrero, estamos Con la Copa, si, las semifinales de la Copa Ya lo estáis viendo aquí con el Betis Vamos a jugar ahora, vale, a... El partido de vuelta, el partido de vuelta que está decidido, la verdad Con un 4-0 en la ida ya me direis Pero bueno, ya que veréis el partido de vuelta de semifinales También, hoy comenzamos con las eliminatorias De la Europa League, si, la Europa League Si, la Europa League Va a comenzar por fin la Europa League Y... bueno, pues habrá que ganarla ¿No? Digo yo Jugamos la vuelta afuera, cosa que, mira, pues Pues eso es lo que nos llevamos Y... seguramente Puede que veamos ya el próximo rival El rival de octavos de Europa League En el episodio de hoy, puede que incluso Nos enfrentemos a ellos, no lo sé También tenemos un partido bastante importante contra el Atlético de Madrid Y... ese del Barça no creo que lleguemos Ni de coña, pero bueno, el del Atlético de Madrid Es bastante importante Tenemos aquí mensajes Mugou, que nos ha ido al VTS No sé por qué me lo esperaba Y tenemos aquí informes de Soares Loic Soares Rijen De Ribery Si no me equivoco Y tenemos a Jürgen Dersen Rijen De Arjen Robben Ahí están los dos Y bueno, pues Algún día podríamos ficharlos No sé Necesidad, ¿no? Hay uno Pero ya fichamos en el anterior episodio Unos cuantos Rijen Podríamos fichar más En el próximo mercado Ya veremos Tenemos el partido contra el Betis Este partido de vuelta De las semifinales Y... Nada, hay tiempo de sobra Hasta el partido contra el Depor Vamos con el equipo titular Y... Y a reventar al Betis, ¿no? Se ha reventado al Betis Y es que tampoco Igual perdemos Pero... Da igual Es que da igual El Betis no me va a remontar la eliminatoria Estamos en la final Y habrá que ver Quién nos acompaña en esa final Habrá que ver también Si nos toca en casa O nos toca afuera Hay cositas Cositas interesantes Para ver de esa De esa final de Copa Que... Será Uno de los últimos partidos de la temporada El penúltimo, ¿no? En principio acaba la Liga Después de la Liga Se juegue ese final de Copa Y después la final de Europa League O Champions O las dos O no... No sé si la final de Europa League Va antes que la final de Copa, ¿eh? No sé Tiene que estar por ahí La final de Europa League Se juega entre semana, tío Y eso... Eso puede... Puede complicarlo, ¿no? Puede ser que tengamos que jugar La final de Europa League Entre semana Y ese mismo fin de semana Tener que jugar la final de Copa, ¿eh? Ojo porque puede darse el caso Incluso puede que nos pille En medio de la Liga En medio de la Liga No creo, pero... Sí que podría darse el caso De jugar la final de la Europa League Entre semana Y ese mismo fin de semana Jugar la final de Copa, ¿eh? Eso sí que podría darse Y... Y sería jodido Bastante jodido Tenemos partido contra el Depo Vamos a seguir Y... Tenemos que jugar en casa Pues nada Pues jugamos en casa Suplentes Y los titulares A guardarlos Para la Europa League Va a ser la primera eliminatoria Que juguemos de Europa League Sí Sí, eso sí ¿Por qué estaba Llerín aquí? Voy a ver la Blerín aquí ¿Por qué estaba Llerín ahí? Porque no tengo más centrales, ¿no? Tiene toda la pinta de que es por eso Que no tengo más centrales Bueno Pues si no tengo más centrales Pongo al Reyyan de Alves No pongo Llerín Altamirano Que al final Pues bueno Se ha quedado en el equipo No ha salido cedido No podía salir cedido, creo Pero Altamirano Habrá que cederlo A la próxima temporada O venderlo Hay que ver qué hacer con ese jugador, ¿eh? Me gustaría saber vuestra opinión ¿Qué creéis que tenemos que hacer con Altamirano? Porque Los puestos extremos Están completamente cubiertos Dival Asensio Maldonado Y Pulisic Están muy, muy bien cubiertos Y Altamirano La verdad es que no tiene sitio Creo que lo recomendable Sería cederlo Aunque tampoco te creas Porque... No sé, la verdad No sé, no sé No sé qué hacer con Altamirano Quiero leer esos comentarios Ha marcado Méndez Ha marcado Méndez Un segundo gol de penalti Y oye Si Méndez hace un hat-trick Pues sería la hostia, ¿no? Uy Ceballos Ceballos El otro centrocampista A Méndez lo han cambiado A Méndez lo han cambiado De hecho en el descanso No me he dado ni cuenta Bueno 3-0 Hemos ganado al Depor Con un doble de Méndez Otro gol de Ceballos Y... Tres puntos más Que sumamos en la liga Tres puntos más Que no se permiten Seguir como líderes en solitario Vamos con el entrenamiento Y ahora comenzamos La Europa League Por fin comenzamos La Europa League Primer partido que vamos a jugar De Europa League En toda la serie Episodio 45 Episodio 45 Primer partido De Europa League Que jugamos Se me hace raro, tío Se me hace muy raro, tío Porque estamos en el modo Carreras de Madrid, tío Que en el del Milan Sí que jugamos la Europa League Y de hecho ganamos la Europa League Pero, tío Que esto es el Madrid Que esto es el Madrid, tío Que estemos jugando la Europa League Pues se me hace bastante raro Pero es lo que hay Tenemos que jugar la Europa League Y por supuesto Estamos obligados a ganarla Es que ya me dirás Ya me dirás Estamos obligadísimos A ganar esta Europa League Primer partido de 16avos Contra la Vitoria Guimaraes Creo que vamos a ganar a este equipo Los dos partidos Sinceramente Igual después no Pero creo que podemos ganar a este equipo Los dos partidos Y si no, pues mira Pues marcar algún gol aquí Y en casa ya rematarlos Porque en casa En casa Creo que los vamos a destrozar Vaya Marca Asensio El primer gol del partido Y gol fuera Gol fuera que es importante Empata Pereira De penalti Parece que no vamos a ganar Pero bueno En el partido de casa Los vamos a destrozar Eso es así Eso es así Mira, este equipo de mierda Me ha sacado un 1-1 En su campo Pero en casa Ahora los vamos a destrozar Tío Una de las novedades Para FIFA 19 Para modo carrera Podría ser Arreglar la simulación Y que el equipo de casa No tenga tanta ventaja No sé A Sports Podríais hacer cosas Podrían Podrían Pero no los van a hacer Tenemos partido Contra el Sporting en Liga Vamos con los suplentes Evidentemente Porque ahora Volvemos a tener El partido de vuelta Y solo saco dos puntos A la Real Sociedad Que ya me dirás tú La Real Sociedad Está segunda Y está ahí Peleando Está peleando la Liga Tío Marca Maldonado Prontito Minuto 3 Bien Perfecto Bebo agua Si tenía que decirlo Porque si me escucho Si hubieseis estado ahí Unos segundos sin escucharme Si sabes por qué Pues Algunos se habría rayado seguro Ha salido López Por Méndez Canterano Por Canterano Y falta el gol Falta el gol Del Canterano Bueno a ver Ha marcado Maldonado Que también es Canterano Pero me refería Al gol de López No ha sido No ha sido posible No ha marcado López Pero bueno El gol de Maldonado Nos ha dado otra victoria más Y vamos con el partido de vuelta Así que Europa League Es lo que tiene De hecho creo que todas las eliminatorias de Europa League Se juegan Seguidas Es decir Una semana Y a la siguiente juegan la vuelta Creo que sí Creo que todas las eliminatorias de Europa League Son así Tío De jugar dos semanas seguidas Eh ¿Qué ha pasado aquí? Se me ha ido Se me ha ido la señal Tío No me jodas Vale parece que Parece que ha vuelto la señal Eh Increíble tío Increíble tío Esto de la señal Se va sola tío Yo no he tocado nada No he tocado nada Y se arregla Dándole golpes a la mesa por debajo Evidentemente silenciado el micro Y supongo que cortaré esta parte del vídeo Porque Vaya tela tío Es que no entiendo por qué se va la señal No lo entiendo No lo entiendo Se va sola Y se arregla Dándole golpes a la mesa por debajo No entiendo nada Oferta por Peters La voy a negociar ¿Vale? Vosotros me habéis dicho Que si la negocio Hay más opciones de que aceptarlo Vamos a negociarlo Vamos a negociarlo Eh 2.600 Venga te voy a pedir 2.700 Joder es que el jugador Tiene 2.900.000 de valor Venga le he pedido 3 tío Tío Paga Págame Porque si no Es que no te lo vendo ¿Vale? Esto ya no es que el jugador No se quede a ir Esto es ya Que no me refiero a comprar 2.800 Que suba Sube Sube ahí Porque no Sube 3.000.000 Y quítate de cláusula De futuro traspaso Que no me interesa ¿Por qué no has aceptado Los 3.000.000 desde el principio? Tío Al final han aceptado Los 3.000.000 Los podrían haber aceptado Desde el principio La verdad Bueno Partido contra la victoria Vibana es Y después el Atlético de Madrid Vamos a jugar Con los suplentes Contra el Atlético de Madrid ¿Sois conscientes de eso? Me da igual Bueno no No me da igual Pero Los titulares No van a llegar Ni de coña Tío Si es que Como la Europa League Es el jueves Y me han puesto el partido El domingo Pues pasa No hay apenas tiempo De descanso En fin De Madrid De Madrid Vitorio Y Guimarães Partido de volte De 16 Algo ¿Cuántos vamos a marcar? Pues 3 Yo digo 3 Apuesto por 3 goles Marca a Dybala De penalti el primero Apuesto Por 3 goles No sé si a 0 Pero 3 goles 3 goles es mi apuesta Dybala marca otro más 2 2 Y 3 De Dybala Joder Dybala Doblete de penalti de Dybala Otro gol que ha metido Hatrick 3 a 0 Y 3 a 0 No nos vamos a quedar No pues 4 Tuve ahí a Alexandro Marcando el 4 El 4 4 a 0 4 a 0 Bien Bien Hostias el Valencia Se ha llevado Hay un 3 a 0 Bastante potente El Valencia Está afuera Seguramente También el Trapsosport El Dormund seguramente Habrá eliminado al West Ham Y el Leicester Al Anderlecht Bien Bueno ¿Hay rivales complicados? No creo que no El Dormund El Dormund está por ahí Pero es que a doble partido No nos va a eliminar nadie De hecho A doble partido Si los partidos En fase de grupos De la Champions Se contasen como eliminatorios A doble partido Habríamos pasado primeros Seguramente Pero como no es así Pues pasa lo que pasa Que nos están El LH y el Leipzig Amañando el último partido No Empatando Y clasificándose los dos Estamos bien Saez Bueno Atlético de Madrid 6 puntos nos separan de ellos 5 de la Real Sociedad Que ha pinchado antes Y Cuidado Porque se pierdo Se pone a 3 Es que si pierdo Se pone a 3 Y la Real a 2 Si gana Cuidado Vale Cuidado con este derbi Vamos con los suplentes Al derbi Si no es la mejor idea Ir con los suplentes Al derbi Pero Es lo que se ha dado En el calendario No Me lo ponen justo después El partido de Europa League Que lo veo bastante importante Pues Pues pasa esto Pasa que Maldonado marca Pasa que Maldonado marca Eso es lo que pasa Tío Sé que tenemos un equipazo Nuestro equipo suplente Está ahí Está ahí también Está ahí Y está a punto de ganar Al Atlético en el Wanda Pues para casa Para casa Al Atlético de Madrid Victoria con un gol Ahí de Maldonado Nuestra estrella Nuestro canterano Y Victoria Que deja al Atlético 9 Deja al Atlético Tocadísimo 9 puntos Nos separan ya de ellos La Liga Se nos está Se nos está poniendo muy de cara La Real también ha pintado Se queda 7 Se nos está poniendo muy bien la Liga Se nos está poniendo muy muy bien la Liga Bello ya 80 de media Agustín Bello Pues habrá que buscarse otro jugador Al que entrenar Quaisón Es el rey en de Ibra Ya lo sabéis Si no pues Pues os acabáis de enterar Vamos a entrenar a este Gonzalo Miguel Gonzalo Miguel Creo recordar que tenía buen potencial Así que lo vamos a entrenar De hecho casi todos Tienen buen potencial Casi 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 todos Guerra Adriano Guerra Suba 75 Adriano Guerra Su lateral Con potencial máximo Que se puede tener La verdad Tiene más potencial Creo que ya lo he dicho alguna vez Tiene más potencial Que los laterales reales Vale Los laterales reales Que hay dentro del juego Informe de final No da igual Gracias Mister Gracias Mister Pues nada Para eso estamos Para apoyar a los jugadores Para darle continuidad Para que Peter Se quede en el equipo Y no se vaya nunca Para eso estamos Premio del torneo Supongo que se referirá A la Europa League No Pues se refiere a la Copa Pues nada Pues si se refiere a la Copa Vamos a ver ya en el calendario Quien es nuestro rival En la final de Copa Y nuestro rival Es El Deportivo de la Coruña Y encima nos toca en casa Toma ya Ahí está Perfecto Creo que la otra Semifinal Era Deportivo a la vez O algo así Creo que era Deportivo a la vez La otra semifinal No había ningún peligro Como si lo hay En octavos de Europa League De verdad Nos ha tocado el Dortmund Tío ¿Qué posibilidades? Había de que nos tocase el Dortmund Creo que están todos los partidos aquí ¿Qué equipos hay mejores que el Dortmund aquí? El Barça Y el Liverpool quizás Dos equipos mejores que el Dortmund ¿No? ¿Qué está el Rubín Kazán, tío? ¿Qué está el Rubín Kazán? Y me ha tocado el Borussia Dortmund Mira que lo decía antes El Dortmund era uno de los más gordos Pues toma Y el Dortmund en octavos En octavos Y con la suerte que tenemos Nos tocará El Liverpool en cuartos El Barça en semis Y El Milan en la final O Bueno, algo así, tío Son los tres mejores equipos que quedan La verdad Seguro que nos tocan Seguro que nos tocan Esos tres equipos Bueno Tenemos el Eibar Y tiempo de sobra Hasta el Dortmund Tiempo de De sobrísima De sobrísima Me acabo de inventar Pero no Suena bastante mal, tío Vale, si hay cosas que te inventas Y suenan medio bien Pero esta no De sobrísima No No Bueno, pues que Que sí Que hay tiempo Hay tiempo de sobra para Que jueguen los titulares ahora Y que jueguen contra el Dortmund Claro Pero si se lesiona el EGA ya Pues 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 a ver Pues a ver Pues a ver De Gea Cuanto tiempo Va a estar fuera Ha marcado Disco Pero me molesta Lo de De Gea Me molesta lo de De Gea Bueno, entramos a la Fon Que no es mal portero Marca Asensio El 0-2 Y vamos a ganar a Leibar Justo antes de enfrentarnos Al Dortmund Eso sí De Gea De Gea caído De Gea caído Y a ver cuánto ha caído Tengo miedo de darle Vale, dos días Contusión en el gemelo Vale, vale, vale Tranquilidad Bueno No te creas No te creas Tranquilidad Porque dos días de lesión Entre que recupera la forma Y tal Igual no llega Para el partido Para el partido de vuelta Sí, seguro 100% Pero para el de ida Igual no Aunque como decía antes Tenemos a Gafón Que es un grandísimo portero Y lo puede hacer muy bien Vale, pues vamos a llegar a ese partido Vamos a ir al partido Contra el Dortmund Recuperado ¿Quién está recuperado? No creo que sea de Gea, eh ¿Quién se ha recuperado? Vallejo Vallejo, ¿no? Creo que era el que estaba lesionado Sí Vale, pues recuperamos a Vallejo Bien, vale Perfecto Y vamos a ponerlo, sí Vamos a poner a Vallejo aquí Y a Cargoso, pues Pues ya jugará Ya jugará Lo vamos a poner por aquí Por el banquillo Y vamos a ir al Partido contra el Dortmund Tío, partido de ida en casa No me gusta No me gusta jugar a la ida en casa Prefiero jugar la vuelta Pero es lo que ha tocado Y Vamos allá, tío La clave es Golear ahora al Dortmund E ir con la eliminatoria hecha Al partido de vuelta ¿Vale? ¿Cómo hemos hecho con el Betis? ¿Cómo hemos hecho con el Betis en la Copa? Pues igual Lo que pasa es que este no es el Betis Es el Dortmund Hay alguna diferencia La verdad Hay alguna Alguna diferencia Vamos allá Real Madrid Dortmund Vamos allá, tío Hay que marcar Hay que ganar el partido Hay que golear Si puede ser Para dejarnos la eliminatoria de cara Bien, Asensio Joder, estaba tardando en llegar el primer gol Ahí está Barco Asensio Tenemos que sumar más, eh Hay que sumar más Y hay que evitar encajar, eh Si encajamos Cuidado, eh Si encajamos Cuidado, cuidado Minutos finales Marca Isco Vale Vale El 2-0 no es definitivo Pero es bueno Es bueno ¿Vale? Es bueno ese 2-0 Bien Vale, es bueno Es bueno Me gusta Me gusta el resultado Ahí vemos la liga La liga en la que ya hemos metido bastante ventaja Está la Real A9 Está el Atlético A9 Y el Barça Más lejos todavía Tenemos aquí La renovación de España Venga, vamos a firmar la renovación Evidentemente Estamos haciendo, yo creo Un buen trabajo Con la selección española Hay que seguir Hay que darle continuidad al proyecto Y tenemos aquí A la Leric Club de Bilbao Vamos con el equipo suplente Por supuesto Y preparándonos Para ese partido Contra el Dortmund Ese partido va a ser importante Lo vamos a ver ahora Pero antes este Antes este El Liga Una Liga que se nos está poniendo bien Bastante bien Y donde tenemos que seguir sumando Tío, más en casa Y más en casa Pero el equipo suplente Lo ha estado haciendo muy bien Maldonado Ha estado apareciendo En estos últimos partidos Y vuelve a aparecer Maldonado Tío Y vuelve a aparecer Maldonado Pero bueno Pero Maldonado Pero qué ha pasado aquí Pero qué está pasando aquí Con Maldonado Tío, se la está sacando Se la está sacando Creo que ha marcado En sus tres últimos partidos Puede ser Puede ser perfectamente Dos a cero Estamos ganando Y tres a cero Hat-trick de Maldonado Ahí está nuestra estrella Ahí está nuestro canterano Maldonado De verdad Hemos hecho muy bien Pero muy bien En elegir a Maldonado Por delante de Altamirano Maldonado es que es Otro nivel, tío Mira que no empezó No empezó la temporada muy bien Pero ha cogido ahora El ritmo clarísimamente ¿Cuántos lleva ya? ¿Cuántos lleva ya Maldonado? Tercer máximo goleador Se ha colocado ya Con 11 goles, tío Y es lo que digo No empezó No empezó muy bien Pero Pero se ha venido arriba Se ha venido arriba ahora Está cogiendo Está cogiendo carrerilla Y se ha colocado ya Como digo Y como habéis visto Como tercer máximo goleador Del equipo Bien, la verdad Estamos Estamos bien Saez Estamos bastante Bastante bien Vamos ahora contra el Dortmund Partido más importante De lo que va de temporada Sí Sí, se puede decir que sí Sí, se puede decir que sí Porque los partidos En fase de grupos estampios No se pueden calificar De importantes La verdad Oferta por Sergio Díaz Págame más, tío Págame más, tío Tiene 8 millones y medio de valor Por mucho que esté transferible No te lo voy a regalar, tío Es que aquí Los equipos se creen Cuando un jugador está transferible Lo quiere regalar No, yo lo que quiero hacer Es venderlo Pero no regalarlo Es que es muy diferente, tío Es que es muy diferente Es que el Hamburgo Se lo quiere llevar regalado Que no quiero cláusula De futuro traspaso Y te voy a pedir más Por gilipollas Y me lo paga Antes no me he pagado 8600 y ahora sí 8700 Pues por tonto, tío Vas a pagar más Por tonto O no, o no va a pagar Porque se va a romper el contrato No lo sé, ya veremos Pero tenemos el partido Contra el Dortmund Partido de vuelta Octavos final De la Europa League Y... A ganar, tío Y a ganar Y debemos ganar Joder Con compromisos internacionales La verdad es que No he mirado la convocatoria de España No he mirado la convocatoria de España Ya la... Ya la veremos Pero eso no es lo importante Bueno, sí Igual si es importante La convocatoria de España Tenemos algún... Alguna competición 2021 2021 2021 Es un año después De la Eurocopa ¿No hay confederaciones, tío? ¿Copa confederaciones? Creo que sí debería haberla Bueno, da igual Ya nos informaremos ¡Vamos! Contra Borussia Dortmund Partido de vuelta Octavos de la Europa League Tenemos un 2-0 de la ida Y todo lo que no sea Perder por diferencia de 2 Nos clasifica para cuartos Nos clasifica la victoria Nos clasifica el empate Y nos clasifica incluso perder por un gol Incluso un 3-1 Que sería la diferencia de 2 Pero marcando nosotros un gol Un gol nos clasifica prácticamente Si marcamos uno Si marcamos un gol El Dortmund tendría que meter 4 Estamos... Con un gol estamos dentro Con un gol estamos dentro Pero ese gol no llega Tampoco por parte del Dortmund El 0-0 Es completamente válido Y ya sin tiempo el Dortmund Ya sin tiempo el Dortmund Marca a Philippe El final 87 Pero me da absolutamente igual Porque estamos en cuartos Bueno, a ver, no me da absolutamente igual Porque podríamos haber metido un gol Que no ha llegado Pero bueno, da igual No hemos estado mal Y nos hemos metido en cuartos El final de la Europa League Tenemos al rival, ¿no? Porque la Europa League se juega todo el mismo día El Monaco Bueno, no es el Milan El Liverpool o el Barça El Liverpool no podía ser Porque ha caído o eliminado ¿Lo ha eliminado el Torino? Creo que era el Torino, su rival Si, 1-3 Le ha metido el Torino Por favor, tío El partido de hoy le ha quedado 1-2 Porque lo estaba mirando antes Y 1-3 ha ganado el Torino a la vuelta Joder, tío Increíble Pues no nos podía tocar el Liverpool Así que nos toca el Monaco Que es otro de los gordos Si, es que realmente Los tres más fuertes ahora Son Barça, Milan y Monaco Nos ha tocado el Monaco Después nos tocará el Milan Y en la final el Barça, ¿no? Así que Se está viendo venir Se está viendo venir Esporro Estamos viendo venir, en fin Vamos a dejar por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado Este episodio Que no hay nada importante, ¿no? Pues nada, pues como decía Espero que os haya gustado este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima, cracks Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!